Dimensiones escalofriantes, pesos inmensos, tecnología de vanguardia y muchos caballos de fuerza de potencia aplicados al agro. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, las cosechadoras más grandes y potentes del mundo. Zampo Rosenlev Comia C12 Es una cosechadora fabricada en Finlandia que está equipada con un innovador sistema de doble cilindro que le permite aumentar la eficiencia de la cosecha en más de un 20% en comparación con una máquina de un solo cilindro. Mide 9 metros de longitud, pesa 12,6 toneladas y la anchura del cabezal de corte es de 6,3 metros. La cabina posee un diseño que le permite al conductor una clara visibilidad y además cuenta con un mango de accionamiento multifunción y una pantalla LED que le permiten controlar todas las funciones de la máquina. Dispone de un motor de 6 cilindros y una potencia de 300 caballos de fuerza siendo su velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. La capacidad del contenedor de granos es de 7.600 litros y la del tanque de combustible de 450 litros. Deutzfahr Serie C 9300 El fabricante alemán de maquinaria agrícola Deutzfahr lanzó al mercado la serie C 9300 la más grande y con más prestaciones de esta compañía. Esta unidad cuenta con una longitud de 10,9 metros, un peso de 17 toneladas siendo la anchura del cabezal de corte de 9 metros. Dispone de un motor Mercedes-Benz de 7,7 litros que genera 395 caballos de fuerza de potencia y su velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. La cabina ofrece un amplio espacio y una excelente visibilidad para poder controlar el cabezal de corte para lo cual cuenta con un moderno comando multifunción y diversas pantallas táctiles así como de un sofisticado sistema de iluminación para poder continuar trabajando durante la noche. La capacidad del contenedor de granos es de 10.500 litros y la del depósito de combustible de 750 litros. Gleaner S 98 Es una cosechadora fabricada en los Estados Unidos que se ha ganado una alta reputación por su capacidad de cosecha por la calidad y los bajos niveles de pérdida de los granos cosechados y por la facilidad de servicio. Mide 8,6 metros de longitud, pesa 32 toneladas y la anchura del cabezal de corte es de 10,6 metros. Está propulsada por un motor de 9,8 litros twin turbo y 7 cilindros que le permiten generar una potencia de 471 cv teniendo una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora. La cabina cuenta con un 15% más de volumen que en los modelos anteriores y está equipada con la máxima tecnología para facilitarle el trabajo al operador. La capacidad del contenedor de granos es de 13.700 litros y la del depósito de combustible de 870 litros. Rutzelmash 785 Esta cosechadora rotativa rusa es una de las más eficientes del mundo siendo capaz de cosechar más de 45 toneladas de trigo en una hora. Además de su alta productividad y economía esta máquina se distingue por su capacidad para trabajar eficazmente sobre fondos atascados y húmedos. Mide 11 metros de longitud, pesa 17 toneladas y la anchura del cabezal de corte es de 12 metros. Este modelo dispone de una nueva cabina de lujo que supera los 4 metros cúbicos de capacidad lo cual sumado a los avances tecnológicos con los que cuenta para su funcionamiento crean un entorno de trabajo verdaderamente cómodo al operador. Está equipada con un motor de 6 cilindros y 506 cv de potencia siendo su velocidad máxima de 27 kilómetros por hora. La capacidad del contenedor de granos y la del depósito de combustible son de 12.300 y 850 litros respectivamente. Oxbow 8840 Es una cosechadora de semillas de maíz fabricada en los Estados Unidos que cuenta con un diseño revolucionario que le permite mayor productividad, mejor eliminación de basura, una pérdida de semillas minimizada y mayor comodidad para el operador. Mide 8,3, 5,3 y 5,7 metros de longitud alto y ancho respectivamente y su cabezal de 16 hileras le permite recolectar hasta 120 toneladas de grano por cada hora. Está motorizado por un motor Scania que le permite generar 550 caballos de fuerza y sus velocidades máximas son de 40,2 y 16,1 kilómetros por hora en carretera y campo respectivamente. La capacidad del contenedor de granos es de 12.300 litros y la del tanque de combustible de 1.400 litros. CASE IH 9250 La empresa estadounidense CASE presentó el modelo 9250 Este nuevo modelo presenta varias y novedosas funciones automatizadas pensadas para permitir a los operadores incrementar fácilmente las prestaciones de la máquina en cuanto al rendimiento y a la calidad del cultivo como por ejemplo 16 sensores para monitorizar la máquina de manera continua y ajustar valores distintos para maximizar las prestaciones de la cosechadora. Posee una longitud de 8 metros, un peso de 21 toneladas y la anchura del cabezal de cortes de 13,7 metros. Cuenta con un motor de 12,9 litros, 6 cilindros y 625 cv de potencia siendo su velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. En cuanto a la capacidad del contenedor de granos esta es de 14.500 litros y la del depósito de combustible de 1.500 litros. New Holland CR 1090 Es una mega cosechadora fabricada en los Estados Unidos que incluye el reconocido sistema de trilla de doble rotor axial Team Rotor con un área de bandeja de 2,90 metros cuadrados lo que le permitió en el año 2014 obtener el récord Guinness en cosecha tras recolectar casi 798 toneladas de trigo en solo 8 horas. Mide 9 metros de longitud, tiene un peso de 20 toneladas y la anchura del cabezal de cortes de 12,5 metros. Cuenta con un motor de 15,9 litros y 6 cilindros que le permite generar una potencia de 639 cv y su velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. La cabina tiene una superficie de 3,7 metros cúbicos con un área vidriada de 6,3 metros cuadrados y está dotada de la máxima tecnología para el óptimo funcionamiento de la máquina. Tanto la capacidad del contenedor de granos como la del depósito de combustible son de 15.000 y 1.280 litros respectivamente. John Deere X9 serie 1100 Es una cosechadora fabricada en los Estados Unidos que fue diseñada específicamente para atender las demandas de grandes productores que recolectan cultivos de alto rendimiento en condiciones de elevada humedad. La anchura del cabezal de cortes de 15 metros y tiene capacidad para cosechar 100 toneladas por hora con un nivel de pérdidas inferior al 1%. Cuenta con un motor de 13,6 litros con 6 cilindros y 690 cv de potencia siendo su velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. La capacidad del contenedor de granos es de 16.200 litros la del depósito de combustible de 1.250 litros y posee una autonomía de hasta 14 horas sin necesidad de repostar. Fendt Ideal 10T Es una cosechadora de gran tamaño y alto rendimiento fabricada en Alemania que incorpora un nuevo sistema de limpieza y separación de lo cosechado que aumenta el rendimiento con la máxima calidad de grano y pérdidas mínimas. Cuenta con una longitud de 10,6 metros un peso de 23 toneladas y una anchura del cabezal de corte de 15,2 metros. Su motor es de 16,2 litros con 6 cilindros y con una potencia de 790 cv siendo su velocidad máxima de 42 kilómetros por hora. La cabina posee una superficie cristalada de 5,75 metros cuadrados y una visión panorámica de 180 grados y cuenta con los últimos adelantos tecnológicos como por ejemplo un joystick multifunción y una terminal LED de 10,4 pulgadas que le permiten desde ahí controlar todas las funciones de la máquina. La capacidad del contenedor de granos es de 17,000 litros y la del depósito de combustible de 1,500 litros. Lexion 8900 Es una cosechadora de alto rendimiento producida en Alemania que junto con la Fenta Ideal 10T son las cosechadoras más potentes del mercado. Tiene una longitud de 11,2 metros un peso de 22 toneladas y una anchura del cabezal de corte de 13,8 metros. Su motor de 16,2 litros y 6 cilindros desarrolla una potencia de 790 cv y su velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Su cómoda cabina cuenta entre otras cosas con un mando multifunción intuitivo y con una pantalla táctil para controlar las principales funciones de la máquina. La capacidad del contenedor de granos y del depósito de combustible son de 18,000 y 1,150 litros respectivamente. ¡Suscribite!